¿Qué es el New York Times? Este medio destacó la creciente popularidad que tiene el tema en diferentes libros, en películas, en series que han salido últimamente y citó a la creadora de una telenovela, quien afirmó que nosotros a menudo nos vemos atraídos por las cosas que más nos repelen o por las cosas prohibidas, como esta. En un texto titulado Gusto por esta actividad que es realmente inhumana, Alex Bex citó diferentes tramas en las que el tema central es esto, alimentarse con el prójimo. En las páginas de algunos libros que son realmente nauseabundos y que acaba de sacar, en la televisión, en las pantallas de cine, la señorita Somers, que es autora de un libro que se llama A Certain Hunger, y otros sugieren que el tiempo de esta actividad poco ética es ahora. Y realmente a mí no me sorprende que lo saquen, vean todo lo que quieren imponer con la Agenda 2030, desde inoculaciones obligatorias hasta bebés tamagotchi, comer cucarachas y ahora esto. Puro acondicionamiento mental de cosas poco éticas y que antes no eran normales, no son normales y quieren normalizar. Entre las diferentes obras que mencionó Bex está la serie de televisión que se llama Yellow Jackets, que salió en 2021, la película Fresh, entre otras. Todo este tipo de pensamiento está muy torcido, porque empiezan ellos a preguntarnos que qué parte de nuestra repulsión hacia estas cosas es miedo al éxtasis ante ellas. Como si todo este tipo de cosas dieran placer. Hay un autor de un libro que está a favor de esto y lo llama como la historia natural perfecta. Como si esto fuera perfecto y fuera algo natural y normal. Este afirma que las historias sobre este tema han aparecido en la historia desde hace mucho. Y sí, lo hemos visto en la historia de muchísimas civilizaciones antiguas. Pero hay que recordar que estos temas se daban principalmente por la adoración que ellos tenían hacia los dioses. Volviendo al tema de los mitos y tótems. Y en este tipo de historia, nosotros viéndolo, pues los dioses les pedían ciertos sacrificios. Y era por eso que se realizaban. O también se presentaba en diferentes tribus salvajes. Pero no con personas civilizadas como nosotros. Ellos están intentando respaldarse en que estamos en un momento de historia muy extraño. Debido a todo lo que pasó con la contingencia, el cambio climático, los atentados que se han estado presentando en escuelas de Estados Unidos. Y años de cacofonía política que hemos estado viviendo. Pero se están encubriendo en todo esto para querer ir normalizando todo este tipo de cosas y seguir avanzando con su agenda. Están convirtiendo lo impensable en lo pensable. Rápidamente ese artículo sacó mucha crítica en redes sociales. Donde varios usuarios, incluyéndome, opinaron que él está promoviendo una acción inhumana. Quieren que poco a poco vayamos perdiendo nuestra humanidad, nuestra empatía y sensibilidad. El periodista Ian Malchunk pidió al respecto en su cuenta de Twitter lo siguiente. Él comentó que no va a comer bichos y que sin duda no se va a comer a sus vecinos. Si no estamos aceptando comer a los bichos la leche de cucaracha, ¿por qué vamos a empezar a hacerlo entre nosotros? ¿Por qué lo haríamos? ¿Por qué lo normalizaríamos? Rappero Zubi comentó que lo que necesitan es una terapia. Si lo están sugiriendo o escriben sobre esto, no son normales. También esto lo afirmó una internauta. Entre tanto, pues otros usuarios empezaron a hacer hincapié en que el texto habla sobre la presencia del tema en la cultura y en la historia. Y que realmente no lo está sugiriendo. Como una práctica en sí o como tal. En lo que venía a ser cultura prehispánica de México se daba mucho. Y en las culturas prehispánicas de aquí de Latinoamérica. La cultura azteca es realmente impresionante, muy grande. Ellos están muy avanzados, si hablamos en lo que venía a ser su sociedad. Pero a su vez ellos tenían cierto dominio sobre otros imperios. Porque hay que recordar que en los indígenas había varias etnias y varios imperios. Y no solo era la azteca. Y en ciertos casos devoraban literalmente a sus prójimos por algún tipo de sacrificio que les pedían las degrades. Aquí es donde entra el tema de mitos y tótems. Si no han visto el video donde lo expliqué, se los voy a dejar aquí arriba. Pero los dioses les pedían cierto sacrificio para poder ayudarles a parar las sequías, a que lloviera. Hacerles ciertos favores que pudieran ayudar a que mejorara la situación de la población. Algunos de los sacrificios eran voluntarios, otros eran a la fuerza. También hay ciertas escenas de sacrificios en la película de Apocalipto de Mel Gibson. Que les valieron muchas críticas a la producción en ese momento. A las personas que ya estaban en una edad muy avanzada o que ya no querían vivir. Iban a cierto lugar, los preparaban y los hacían la comida como un tipo de galletita verde que ellos comían. Y eran las personas, pero la gente aquí no sabía que ese alimento que les daban eran personas. Pero esto anteriormente era para apaciguar a los dioses y esas creencias de mitos y tótemes que tenían los pueblos. En la actualidad no hay nada que justifique esta actividad que quieren empezar a implementar. No tenemos necesidad, ¿cómo no tenemos necesidad de comer cucarachas y de todo eso? Todo esto se lo están inventando para deshumanizarnos y avanzar en su agenda 2030. Me gustaría mucho saber en los comentarios ustedes qué opinan al respecto. ¿Qué opinan sobre la normalización de estos actos poco éticos, inhumanos, que quieren ir normalizando? Y lo peor es que lo están logrando porque la gente poco a poco va aceptando todo este tipo de cosas sin dudar. Y sin preguntar. A la gente no le gusta leer, no le gusta investigar. Cualquier cosa que le dice el gobierno, creen que está bien y creen que el gobierno los protege cuando no es así. El gobierno realmente no ve por los intereses del pueblo, ven por los intereses de ellos para enriquecerse y para ellos estar bien como la élite que son. ¿Qué creen que se debería hacer para evitar que sigan avanzando este tipo de temas que nos están quitando la empatía y deshumanizando poco a poco? Espero que le puedan dar like, suscribirse y que me ayuden a compartirlo para así poder llegar a muchas más personas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!